¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos al canal de Peque Julen! ¿Qué vamos a hacer hoy Julen? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decorar la casita de Papá Noel ¡Sí! Así que... ¡Vídeo dentro! Empezamos a decorar la casita de Papá Noel Mirad cómo está ahora, ¿eh? Y lo que hemos vaciado A ver cómo queda Ven Julen, trae aquí el Papá Noel Ven, que lo dejaremos aquí en el césped Si es más grande que tú, casi ¿Puedes pasar? ¿Qué le vas a subir? ¿Dentro el trineo? ¡Guau! ¡Qué chuli! ¡Qué chulo! Los renos van allí, Julen Llévate a Cometa y a Bailarín allí, va A ver El que tú quieras Cometa y Bailarín Esta es Cometa ¿Eda es Cometa? Pues adelante, pero aquí, aquí Julen Venga, yo me llevo a Bailarín Mira Y tú pones Cometa al lado, ¿vale? Venga Bailarín, cuidado Bailarín lo vamos a poner aquí ¿Vale? Y Cometa irá al lado, ¿sí? Venga Vamos a poner a Cometa aquí Aquí ¡Guau! Y ahora el trineo Yo lo pongo Venga, cógelo allí ¡Guau! ¡Mamá! ¡Yo! Cuidado Atrás, ¿eh? Atrás, no Atrás, 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 atrás Atrás ¡Ahora! ¡Se has hecho un domino! A ver, Julen ¡Ah! ¡Queda bien! ¿Te quieres montar? ¡Montate! ¡Hala! ¿Qué has quitado? ¿Has quitado todo? Ponlo bien, anda Lo de la brújula Ponlo, ponlo Ya lo enganchará después mamá Así, ya está ¡El papá muere! ¡Ay, el papá muere! ¡Ay, el papá muere! ¡Con un virgen! ¡El papá muere! ¡Ay, el papá muere! ¡Net o pie! ¡Tire, Ria! ¡Cometa bailarín! ¡Bailarín! 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 pues los íbamos a hacer de pvc pero los family lookies que los seguimos también nos dieron la idea de hacerlos con los churros de piscina entonces ellos los engancharon con hilo de pescar nosotros le hemos puesto alambre por dentro para que se le quedara bien la forma, igualmente lo hemos enganchado con un poquito de celo para que aguantara mejor pero por ejemplo este solo tiene el alambre puesto por dentro y mirad que chulos quedan, y luego hemos hecho las piruletas también con churros de piscina los palos los hemos reciclado de tubos de estos de papel cuando se vacían lo hemos enganchado y los hemos pintado ha hecho domino ha hecho domino para el suelo para el suelo ponla, ponla bien no tienes más Julen ponlas bien que si no se desenganchan las piruletas así así que se resisten el buzón está hecho también con trozos de caja de cartón recicladas que cuando ya hice los renos y el trineo pues sobraron cajas y lo he hecho también lo pintemos de spray blanco de spray blanco y le hemos puesto cinta cinta roja encima y ya está y esto qué es es un árbol de navidad de papel pero se va adentro julen sí ayer me quemé con las iconas y ya me he curado claro que estáis haciendo y poner las luces encima mirad amiguitos qué estás haciendo estamos recortando la nieve la mitad para que llegue a todo el bordillo mirad mirad papá noel no 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 Y a ver cómo queda todo. 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 Y a ver cómo queda ahí el cuadro. ¿La has centrado? A ver cómo queda más cuqui, ¿no? Sí, sí, sí. Cuqui, cuqui. Queda más guay. Cuqui, cuqui. Vale, ahora falta lo otro. Sí, ahora falta la cuerda para colgarlo. Bueno amigos, por fin hemos acabado de decorar el jardín. Dylan está dormido, así que luego cuando grabemos por la noche con la que está encendida, estará por aquí. Y esto ya lo habéis visto, ¿vale? Hemos hecho los bastones, ¿vale? Hemos hecho los bastones completas con chorros de cocina, ¿vale? Un pedazo de papá no es que compremos en Carrefour, ¿os acordáis? Y lo vamos a retirar en Carrefour. Y lo vamos a retirar en el escón para poner las cartas. Y ahora vamos a ver dentro el cuadro de papá no es. Venir, venir, que os enseño la casita de papá no es. Vean cómo ha quedado su despacho. Tiene cartas preparadas para saber qué pide cada niño. Y regalos preparados. Mirad, amiguitos, este es el resultado por la noche. Mirad, amiguitos. Qué chulo, ¿eh? Y hemos encontrado al cagatío. Sí, y hemos encontrado al cagatío también, ¿eh? Que será otro vídeo. Ahí. En el próximo vídeo veréis cómo encontramos al cagatío. El vídeo no lo perdáis, ¿eh? Venga, Yulen. Bueno, amiguitos. Si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle mucho like a la campanilla, a compartir, y a todos los vecinos. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! Adiós.